Bueno, entonces se cebran, ahorita voy a traer el caro. Ahí la tenés, sí. Ya se adecuaste. Y pues Canche ya está lista. La vamos a llevar al centro de salud. Con permiso Canche. ¿Crees que no le dejamos coger al bebé? ¿Crees que no le dejamos coger al bebé? Una pañalera. ¿En qué te apoyamos Canche? ¡Ay, qué rico huele! ¿Le echas la pañalera de aquí? ¿En la muciela? Yo le voy a llevar tu pañalera a la cancha. ¿Cómo huele a taco? ¿Cómo huele a taco? A taco. A perfume de Dios. Perfume de Dios, qué rico. ¡Ay, qué cosita tan bonita! Es de lujita. ¿Me va a chinita? Algún día vamos a tener uno nosotros, ¿sí ves? Lásima que el día no pegue bien el piel. Esa es tu anillo de cuate. ¡Qué calor! ¿Y qué se da? Canche. Ah, pero como va cerrado el vidrio va. No, que le dice que se puede dar a un subpañal. Ahí llevo. Ahí llevo. ¿Su teléfono lo voy a ir por dentro? Tome. Gracias. Vamos. Ahí lo tapas de la carita. Sí, porque le pega a él. Le pega la claridad. Ah, mire, qué guapo. Qué guapo. Qué hermoso. Técalo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Así como la cancha en su par de, así como los sapos, sapos. Ajá. Es que eso no le... Ah, no, que estoy. La llave para cerrar. Cuatro, cerrarme una ventana, por favor. Está cerrada y todo. Eso, mírame ahí. No, eso no se va a cerrar. Mmm, está chiquito. Para que nadie te diga la claridad si está. Como de los ojitos, veanlo, ¿sabes? No, no, no. Según día, si me las chinitas, nunca. Pero las esperanzas. El que me pegas, voy a estar contigo. Vamos. Que te luce, voy a Jampungu. Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Ya caí. Ya había ido. Es porque así como veas, quedó marías, así de... Sí, ¿verdad? Right there, or no? Sí, acá está. ¡Ah, no! No. 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 No, no. 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 ¿A dónde me llevan? ¿Qué me va a decir? ¿A dónde me llevas? ¿Ya te llamó la señora Kashi? ¿Ya? ¿De qué rato? Toallita ozuna, Nucar Toallita ozuna ¿Están listos? Ya No quiere Nucar Menos de helado No, no está al lado No, no está al lado Ahí estaba yo Sí Falta le quita el aire Allá porque como aquí nos vamos moviendo Ya ponle su manita La quemada va La quemada Ajá Una vez se llora Bien va a llorar Bien, duele Ah, pero es chiquitilla la vacuna Ah, la vacuna es chiquitilla No es tan grande O sea Pero es mejor ponernos más Más rápido así De tiernitos Porque ellos casi no sienten que no más grande Sí Más grande sí ya Lo sienten más grande No ¿Está hambre? Sí, hambre se lo comiendo ¿Por qué lo voy limpiendo? Entonces, este Vamos a pausar ¿En lo que hay? No No lo sé No lo sé Estoy como aquí al centro de salud En la aldea, vamos Sí ¿Por qué? ¿No se llaman tu avión? ¿Tú guay? ¿Avión de Huay? ¿Avión de Huay de Huay de Huay? ¿Sú? ¿Sú? ¿Y? ¿Puyes? No están en otro O sea que en la calle de los cajeron se llama aviones Sí ¿Y a los aviones le llamamos bus? Ah, la chichay buscas Miren Y acaba de tomar pecho ¿verdad? No va a ser gordito Toma bastante bien 3 veces o 4 veces mamas Miren que hace leche de canche Bien se te saca la leche Lo bueno es que él está mamando porque la otra vez hay unas personas que hay otras veces que los niños no agarran Y es nada más que se compren porque hay que comprar leche Pero la leche materna ¿cómo se llama? La teta y la vaca Pero esa no es de la teta y la vaca No que es la teta y la canche Vos canche ¿Por qué decís la leche materna? Es que es un tiktok Es un tiktok No hace nada No hay 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 Sí llorando quería cuidar su hermanito pero me arregla porque la dejé en el piso y no la dejó dormir porque toda la mañana pasa llorando y le dice la maina en el sueño y se va hasta abajo la maina y yo no lloré y le decía no llores por la maina en el sueño porque no quería la uña pobrecita ay mamá no me dejó dormir más entonces por eso debería dormirte en tu cuarto pero tiene miedo tiene miedo no me da porque no te quiero dar tu sonrisa aquí no acá bien apenas ahí pasa si el cuarto no le dice a la maina hola Rumiño hola Rumiño duermase mi niño duermase mi ya porque va a venir el coyote se lo va a llevar se lo va a llevar bueno aquí es el centro de salud aquí es donde nosotros venimos aquí trabaja la señora ma si la cancha ya le llamó y ella dijo que viniera se le iba a atender ahí hay una sombra después de ese carro para allá voy a poner aquí así para dar la vuelta y ponerme allá vas a ir vos o que te lo lleven voy a ir a ver voy estoy acompañando a ti vaya espérame voy a ponerme aquí así para allá para que te puedas bajar allá y listo no 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 creo no 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 Ay, Dios. Agárrenme un poquito. Ya siente. Sí, la verdad que sí, sí. Sí, es cierto. Mira. Sí. Y por qué trae así? Ahí está. Sabes. Un pliego. Un pliego. Pégame. Espérate. No me está pegado. Se me comió brigodito. Me lo comió brigodito. Es de la frazada. Es de lo que tenía. No, tienes ahí, la toallita. Oye, mi hija. Oye, mi hija. Es de la musa, ¿no? Es de la musa, ¿no? Es de la musa de mí. Como que comió pegamento, dice el americano. Dice el americano. ¿Qué? Comió brigodito, ¿quién dijo? Ah, comió brigodito. Comió brigodito, ¿quién dijo? Comió brigodito. Y yo, por favor. Que la cancha le dio muchos brigoditos. Sí, la musa. Muy bonita. Muy bonita. Aquí viene otro brito. Ahí viene otro brito. Ahí viene otro brito. Sí. Va a chineta. Se le cajeron. Se le cajeron. Se le cajeron. ¿Qué le está? Ahí viene, ya. Ya viene, mi hija. Ya viene. Vamos, sí. Vamos, sí. Viva, ven. Viva, ven, ven. Que le pongan una... Y no, bueno. Es justo, no, bien. Parece que engorde-o mal. Después le veo que le engorda. A la tons. Ahí... El día tiene que gastar un año, ¿no? Bueno, bueno. Igual que el chino, vos. Ya me imagino cómo son las vacunas que le ponen a los niños. Esta así duele, vos. El señoriente pasó llorando varios días. Ah, sí? O sea, que iban a hacer cola para ponerle la vacuna. Bueno, pues. Claro, pues. La lengua ya no vive, vos. Jajaja. 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 Jajaja.